El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que, francamente, yo ya me cansé de estarlo esperando que Apple lo libere en alguna de las últimas versiones de iOS. Y todo lo que vas a ver ahora es gracias al desarrollador Noisy Flake que ya ha liberado este tweak y todos los suyos de forma gratuita. Ya sabes que para poder estarlo disfrutando, tu equipo debe tener sí o sí el jailbreak y para que sepas cómo estarlo haciendo, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. En este caso, haremos la demostración con el gestor de paquetes de Silio. Esperamos allá que terminen de cargar las fuentes. Y luego, no tenemos que estar añadiendo ninguna, debido a que este tweak se encuentra aquí, en la repo de Charis. Debido a que esta repo ya queda instalada por defecto cuando se realiza cualquier jailbreak. Ahora tenemos que ir a la parte inferior derecha, donde está el buscador, y vamos a estar escribiendo el nombre del tweak. Y acá lo tienes, es Velvet 2. Y todo lo que estás viendo acá en estas capturas, es lo que vas a estar consiguiendo increíblemente de forma gratuita. Así que ahora simplemente tocamos allí en el botón de obtener. Se va a estar habilitando este banner en la parte inferior. Lo vamos a tocar. Y cuando le demos acá en confirmar, esperamos hasta que el proceso de descarga e instalación termine. Se habilita bajo el botón de reiniciar Springboard. Lo presionamos para que se haga un Respring, un reinicio rápido. Y cuando hayamos vuelto, lo que vamos a hacer a continuación, es estar viniendo acá al icono de las configuraciones de iOS. Para luego estar encontrando aquí las configuraciones del tweak Velvet. Y aquí lo vamos a encontrar. Vamos a estar ingresando. La primera opción es para tener apagado o desactivado este tweak. Cada vez que habilitemos o desactivemos esta opción, tenemos que estar tocando arriba a la derecha en el botón de Respring para que se apliquen los cambios. Lo que nos va a estar apareciendo acá, es la versión de este tweak. Que en el día en el cual se grabó este video, está en la 2.1.2. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Desde aquí vas a estar encontrando la cuenta de Twitter del desarrollador. Para que puedas estarle agradeciendo a través de un mensaje. O simplemente realizando algún tipo de donación para que se pueda comprar un café. Acá tenemos el botón para estar reseteando los ajustes. Para dejarlo todo tal cual limpiecito como la primera vez que lo instalaste. Y ahora vamos a ver acá los ajustes globales. Una vez que ingresamos, tengo que decir que me gusta cuando los desarrolladores de tweaks crean un preview. Si te das cuenta acá en la parte superior, cada vez que realicemos un ajuste, no tenemos que esperar que nos llegue una notificación, sino que ahí nos va a estar apareciendo cómo es que está luciendo el cambio que acabamos de ejecutar. Ahora mira el preview, me salió el Google Sheets. Que es para abrir las planillas de cálculo. Pero si tú no quieres que aparezca esa notificación en el preview, tú tocas sobre ese mismo globo y van a estar apareciendo otras aplicaciones para que veas cómo es que lucen los efectos que vas a aplicar. Nos pregunta la apariencia con la cual queremos ver las notificaciones. Ya sea en modo claro, en modo oscuro o simplemente como esté luciendo el sistema. Respecto al background, al fondo, si es que ingresamos arriba, seguimos teniendo allí el preview. Y podemos estar viendo acá si es que quieres un color estático. Para poder estarlo modificando, tocamos en este círculo y se va a estar habilitando toda esta paleta de colores para que podamos estar escogiendo el color que nosotros deseamos para la notificación. Si es que, por ejemplo, tocamos acá en el color rojo y lo cerramos, te das cuenta que va a estar tomando allí ese tinte. También podemos estar escogiendo un gradiente. Esto quiere decir un degradado. Le puedo estar indicando dos colores. Si es que tocamos acá para estar colocando el primero, puedo estar escogiendo el azul. Cierro esta ventana y ahí si te das cuenta queda azul con negro. Tocamos en el segundo círculo y puede ser azul con púrpura. Entonces si lo colocamos, así es que va a estar luciendo. Y también podemos estar cambiando acá la dirección con la cual se va a ver todo lo que es el degradado. Ya sea en diagonal hacia arriba, podemos estar ingresando para que se vea hacia abajo. Ahí simplemente lo dejas según sea a tu gusto. También tenemos acá la opción para estar ocultando lo que es el background. Para que simplemente no aparezca nada de lo que nosotros tenemos ahí configurados. Y la opción que a mí en lo personal me gusta es que la notificación esté tomando el color del ícono. Y acá no importa el tema que tú tengas aplicado. Se va a estar adecuando el color de la notificación al color que mayoritariamente ocupa el ícono. Ahora si quieres tener totalmente desactivada esta opción, simplemente lo apagas desde acá. O lo puedes estar encendiendo para que quede de esa forma. Respecto al borde de la notificación, vas a estar teniendo las mismas opciones. Un color estático, un gradiente o que tome ahí el color del ícono. Desde acá también puedes estar cambiando el grosor también de la línea. Si te das cuenta está muy gruesa y se ve ya muy delgado, la puedes dejar ahí en tu opción. Desde acá apagas la línea o la vuelves a activar. Si es que retrocedemos ahora y venimos a ver acá lo que es el color de esta línea. Lo mismo, puede tener allí el color del ícono, un color estático, un color de gradiente. Lo escoges ahí como tú deseas. Y si es que le aumentamos todo el tamaño, esa es la línea, la que aparece ahí en la izquierda. Y claro, porque ahí mismo aparece que se va a estar destacando la posición izquierda. Si es que ingresamos también puedo hacer el bottom abajo. Si te das cuenta, se realza ahí. La puedo estar reduciendo o aumentando. Si es que no te gusta esta línea, simplemente la apagas y se va a estar viendo de esa forma la notificación. Y si es que venimos ahora a la parte del glow, lo que es el brillo, el resplandor. Yo en mi caso lo tengo desactivado, pero si tú lo enciendes, también puedes estar tomando el resplandor. Por el color del ícono o un color estático allí, si es que tú lo deseas. Y desde acá tú puedes ver qué tanto va a estar brillando ahí el resplandor. O tenerlo totalmente apagado, lo puedes tener allí un poquito nada más. Y esa es la forma en la cual va a estar luciendo allí tu notificación. Vamos a venir acá al título. También puedes estar metiéndote con el texto de la notificación. Si es que lo habilitamos en esta opción, puedes cambiarlo allí a un color estático, a un color de gradiente o que esté tomando allí el color del ícono. Lo puedes tener apagado también allí si es que tú deseas. Si es que venimos ahora acá a la opción del mensaje. Cómo va a estar luciendo el texto interior. Si es que lo habilitamos, igual el color del ícono, un color estático, un gradiente escogiendo allí dos colores. Y luego retrocedemos y tenemos acá la opción del date, de la fecha, en el cual nos muestra cuándo es que recibimos la notificación. Lo mismo, puede estar cambiando los colores. Me encanta, tengo que decirle otra vez, el preview, la previsualización que nos muestre de inmediato cómo luce la notificación es increíble. Ahora, si tú no quieres en la notificación el ícono de la aplicación, desde acá lo puedes estar quitando. ¿Ves que desapareció? Si lo desactivo, ahí va a estar apareciendo otra vez. Y también puedo hacer que el ícono de la notificación se vea allí redondo, en forma circular. Entonces, si lo quieres en estilo clásico o en redondo, ahí tú lo puedes elegir. Y tenemos unos ajustes extras que tienen que ver acá con la notificación. Yo puedo estar modificando acá, por ejemplo, si le doy ahí al máximo. Si te das cuenta, tomo todo lo que es un borde allí totalmente redondeado. Y luego lo pongo acá para que quede totalmente cuadrado. Tú lo escoges ahí para que se vea la forma en la cual tú quieras. Y si es que bajamos, tenemos otra opción acá, que es la de estar apagando un poco las notificaciones. Si es que no la quieres estar viendo allí constantemente cuando ésta sea recibida en tu dispositivo. Y también puedes estar estableciendo ajustes predeterminados para las notificaciones, dependiendo de la aplicación que tú quieras. Por ejemplo, podemos venir acá a la de WhatsApp y nos va a estar dando estas mismas opciones que vimos recién para que se vea el color de la notificación. Ahí va a estar luciendo todo lo que es el fondo, el borde. Los mismos ajustes que vimos recién, pero ahora de forma predeterminada para WhatsApp. Para que a lo mejor todas las otras notificaciones luzcan de una manera, pero cuando sea de WhatsApp sea del estilo en el cual tú quieras. Y lo mismo puedes estar consiguiendo con cualquier otra aplicación. Así que nuevamente hay que agradecer que un tuit de esta calidad ahora se encuentre gratuito en la comunidad del Jailbreak. Y si quieres aprender que otras cosas puedes estar realizando en tu equipo con y sin Jailbreak, bueno, luego que te suscribas y actives la campanita, te recomiendo que vengas acá a la parte superior a donde dice acá en Reviews de Tweaks y Aplicaciones. Y en esta lista de reproducción vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño a cómo sacar del aburrimiento a tu dispositivo y estar realizando un viaje al futuro, desbloqueando todo el potencial de iOS. Estas cosas que Apple te prohíbe o te restringe, finalmente las puedes conseguir. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.